Nuestro cuento se llama El primer viaje de Rocket. Rocket ya no podía esperar que lo lanzaran al espacio. A Marte, Júpiter y Urano estaba a punto de volar. Su familia, más que orgullosa, presenciaba la partida. Y su novia, muy hermosa, le fue a dar la despedida. Su abuelo había llegado hasta la luna hacía tiempo. Y su papá había aterrizado en Venus en su momento. En la pista de salida, le aceitaron los motores. Y el ingeniero Saldívar dijo, todo está listo, Rocket. Con un beso, su mamá le pidió que se cuidara. Y para el viaje, le dio una tarta de manzana. Un bramido muy fuerte resonó en ese instante. Pues el despegue de Rocket fue una cosa emocionante. Ya en el cielo, el cohete se sintió como en familia. Ya que estrellas y astros le dieron la bienvenida. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me lees. ¡Gracias!